Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 29 de Boruto, la nueva generación Aquí vamos a ver cosas importantes, como que es más importante que una misión ninja Vamos a ver un saludo secreto ninja, y aparte vamos a saber Que es lo que va a hacer Kawaki con el pegamento Y no, no, no es lo que ustedes están pensando, va a ser algo bueno con el pegamento Pero sin más preámbulos comenzamos Vamos a ver que Koji literalmente puede entrar a la aldea porque él es Koji La explicación que dan, principalmente Delta, no tiene mucho sentido Porque es prácticamente lo que ya nos habían mencionado en el capítulo anterior Ah, es que hay sensores y si no te conocen te van a detectar Ok, ya lo sabíamos, porque Koji si puede entrar, eso no lo están explicando También Koji tiene algo interesante Puede ver lo que pueden ver sus ranas, sus sapos invocados Esto es algo que ni siquiera Jirai había presentado anteriormente A menos de que me equivoquen, me pueden decir en los comentarios Esto es lo que va a terminar encontrando a Kawaki Vemos en este caso, que llega Naruto A hablar con Boruto, el cual está literalmente Está jugando, sigue en Boy Boruto, no tienes ¿No tienes trabajo ninja? Ah, sí, sí, pero es que esta parte está buenísima Debo de... Dile a los aldeanos que al rato voy a salvarlos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ponen tecnología en Boruto? Ok, yo entiendo, es para las nuevas generaciones Y que todos conocen Naruto no se volvió popular por la tecnología Se volvió popular porque eran ninjas Y es de lo menos que hemos visto en Boruto Perdón a todos los que adoran Naruto Yo también me gusta, ¿sí? Pero mi trabajo es también decir Que es lo que está mal Sin embargo, está bien Acepto lo de los juegos Y acepto que esté demasiado En un nivel exageradamente importante Como para no salvar a los aldeanos Pero Cuando le dicen ¿Te gustaría ir a tirar trancasos conmigo, hijo? ¡Por supuesto, papá! ¡Vamos! Ah, incluso aquí hay una cosa Que sí me gusta bastante Que es Kimawari Kimawari se porta bien kawaii Aquí, y es la hermana menor Que adora a su hermano Y le dice Hermano, por fin vas a pelear con él Se ves muy contento Y mientras está peleando Está echándole ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes hermano! ¡Vamos! Incluso ella va a ser nuestra Comentadora de la pelea Durante Toda la pelea de Naruto contra Boruto Y una parte importante Es de que a Naruto No lo hicieron ver como un tonto Incluso Cuando Boruto Terminó activando lo que es el karma Naruto puede fácilmente Hacer todo No 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 lo disminuyeron Que es lo importante No lo hicieron con Konohamaru Porque yo sigo enojado con Konohamaru Porque debería ser esta Super Este Juan Kamanei El que nadie puede ganarle Y no lo es Sin embargo En la pelea Estaba Kawaki Kawaki termina viendo Lo que es la pelea Después Se encuentra Platicando con Naruto En su despacho Y le platica Oye Usaron el Kagebun Shin no Jutsu Ese Es un Jutsu Muy Muy útil Y luego le dice Naruto Ah si Así es Lo he usado para muchas cosas Para hacer harems Para investigar A los diferentes enemigos Para ir al cumpleaños de mi hijo Y no presentarme yo Digo Es muy importante Pero Kawaki dice Y que tal golpearte a ti mismo Ah Espera Kawaki Que Ok Kawaki dice Ok Me gustaría aprenderlo para golpearme a mi mismo Cuando no me guste algo Pero Este Naruto le dice Te voy a decir algo Sabe más el diablo por viejo Que por diablo Y ya lo hice Ya me golpeé Y no funciona Lo mejor es que te golpee tu mejor amigo Literalmente eso dice No lo estoy inventando Eso si lo dice Ah Le dice Pero eso es lo que te va a hacer crecer Tener amigos Y luego le dice Eso es lo que en verdad Es lo que tu necesitas El Kagebun Shin no te va a ayudar Soy la viva imagen de eso Y Kawaki está hablando así como que Aún estoy pensando que sería buena idea golpearme También Abren un poco el concepto Sobre el chakra Está bien Entiendo En muchas partes Se maneja de esta manera Aunque me gustaría que lo trataran un poco diferente Con respecto al nombre Nada más El chakra Es lo que utilizan en este caso Los ninjas Aquí Naruto Está explicando el Akawaki Que cualquiera tiene chakra Porque es una unión que tiene con la naturaleza Con las demás personas Que nadie nunca está solo Y lo entiendo Porque esto lo explicaron con Kaguya Sin embargo Yo lo llamaría a lo mejor posiblemente Como la energía espiritual Que residen todos Y Ya una vez aplicada O utilizada Ese es su chakra Sin embargo Comanme en los comentarios Ok Y por último Les mencioné un saludo Secreto ninja ¿Cierto? Ok Son ninjas Tú te imaginas Ah ok Debe de ser No sé Una utilización de kunais Para hacer una formación O a lo mejor Un sello mágico Que tienen que activar Un pergamino O No sé Una invocación No En realidad Lo que van a hacer Es agarrar dos deditos Y van a saludarse Wow Que cosa más ninja Y sin embargo Pues Al final del capítulo Koji Se encuentra con Kawaki Y lo más seguro Es que Kawaki Vaya a terminar Ah Siendo Capturado O al final de cuentas Dejado por Koji Porque las intenciones De Koji No son muy Claras A pesar de que Tiene su misión No necesariamente Está haciendo Lo que le están diciendo Jigen en este capítulo Aparece siendo El padre todo amoroso De Kawaki En el cual le dice Vamos Párate Solamente te he bofeteado Un par de veces Rompí tus costillas Y tus piernas Pero eso no debe de hacer De que no me Levanta tu cara Y voltea a verme Hijo Espera ¿Qué? Ah si Hay un poco de abuso De parte de Jigen Con Kawaki Y Kawaki Está viendo Todas las formas Diferentes En las que Naruto Trata Perdón Trata a Boruto Lo cual le gusta Bastante Y puedo ver Que más adelante Posiblemente Lo que habíamos visto De que Está enfrentándose Kawaki Contra Boruto No necesariamente Sean enemigos Sino que sean En realidad Compañeros o rivales Que estén tratando De vengar Al Nanadaime A Naruto Por si no sabían Ok Bueno Pues eso es todo Esperamos el próximo Perdón Esperamos el próximo capítulo Nos muestren por fin Algo De las intenciones De Koji Y como le hizo Para entrar Sin ser detectado Que A mi no me engañan Léanlo No les dice como Nomás les dice Ah es que tienen esto Y hacen esto Y si alguien se mezcla Pero no dicen Como lo hizo Él O porque Él no es afectado Bueno Eso es todo Recuerda que si te gustó El video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego